Música Nos encontramos en el comedor Santa Rita que es merendero que está ubicado en la calle Milagros de Colonia Segovia dando la realidad a conocer uno de los coordinadores que no va a decir que es lo que les hace falta Somos el merendero comedor Santa Rita le damos de comer y de merendar a más de 150 niños estamos pidiendo alimentos no procederos, ropa, calzado, con lo que puedan donar será bienvenido Desde Mendoza para Giramundo TV, muchas gracias Música 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 Música